Buenísimas. Hoy vamos a comunicarnos ya con el doctor Iván Torres, la Torre, abogado penalista. Bueno, a ver esos temas de la coyuntura política que son importantes. Muy bien, ya tenemos al doctor Iván Torres, la Torre. Doctor Torres, la Torre, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho. ¿Cómo está, doctora Morocho? Encantado de saludarla. Buenas noches. Ay, con un placer. El doctor Torres, la Torre, es abogado penalista. Por eso, doctor, queremos preguntarle sobre esta ley, bueno, proyecto de ley ya, Mordaza, que es la ley que va contra la difusión de información reservada en los procesos. Es así, es realmente, los procesos tienen que ser reservados, lo sabemos los abogados bien. Pero, ¿debería ser así? Porque si no fuera, digamos, desde el punto de vista periodístico, no tendríamos, pues, el periodismo de investigación, que hace mucho bien, porque desnuda, pues, la realidad de la corrupción, muchas veces. Sí, efectivamente. ¿Se escucha bien? ¿Me recibe bien ahí el audio, doctora Morocho? Perfecto, perfecto, doctor. Ya, correcto. A ver, en primer lugar, hay que definir que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y diferentes cuerpos constitucionales han clasificado y calificado la información como un derecho. Es un derecho que ya está instituido así en diferentes cuerpos jurídicos de orden internacional y también, como no, el Tribunal Constitucional lo ha considerado así. La información, el derecho a ser informado y el derecho a informar es un derecho totalmente consagrado en los cuerpos jurídicos. Ahora bien, si bien es cierto la etapa de la investigación fiscal en materia penal es de carácter reservada, esto no quiere decir que se va a limitar la información a los medios de comunicación, a la información abierta, a la prensa libre que existe en todo país de orden democrático, social y de derecho, a informar. La reserva de la categoría de la investigación fiscal, a nivel fiscal, no tiene nada que ver con informar a los medios de comunicación quién está investigado, sobre qué se está investigando, quién puede someterse a una solicitud de colaboración eficaz, qué día tiene las declaraciones o qué medidas ha tomado el Ministerio Público, entiéndase allanamientos, deserrajes, interceptaciones telefónicas, entre otras diligencias, que inclusive las puede llevar a cabo, como usted sabe, doctor Amorocho, con el auxilio de la Policía Nacional. Son categorías totalmente diferentes. Esto es una ley que definitivamente pone en una crítica situación la democracia en el país por cuanto se está limitando a todos los medios de comunicación a tener el acceso a la veracidad de las circunstancias en las investigaciones fiscales y judiciales. Esto tiene que ser en materia de un pronunciamiento enérgico, en primer lugar, por parte del Congreso de la República, en segundo lugar, por todos los grupos que representan a la prensa nacional, y elevar este tipo de quejas a los órganos internacionales de la prensa, y cómo no también el gremio de la Orden del Colegio de Abogados y de todos los colegios abogados a nivel nacional, tienen que emitir un pronunciamiento, doctor Amorocho, donde se definan los parámetros, los parámetros de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, a mi criterio, de este proyecto de ley del Ejecutivo. Importante lo que usted dice, porque acá lo que se tiene que ver justamente es el tema de la transparencia. Quien no la debe, no la teme. Es decir, si el actual presidente de la República, Pedro Castillo, tiene una... Bueno, existe un porcentaje de la población que cree que él es líder de una organización criminal y lo está llamando a una comisión de Congreso para interrogarlo. Tiene que ir, pues, el presidente Pedro Castillo. No hay nada más importante como la dignidad de la persona, como la honorabilidad de las personas. Es decir, si alguien me atribuye un hecho, yo voy. Porque eso debe ser, ¿no? Doctor, quisiera saber, ¿por qué usted, por qué Pedro Castillo, bueno, le digo, usted piensa de que no se está presentando a estas comisiones de Congreso? ¿Es realmente lo que dice su abogado? Porque ya se ha definido que no. O sea, el presidente de la República, al menos lo que dice en un gran sector de la prensa y de los abogados. ¿Cuál es su opinión? Quiero preguntarle. ¿Puede ser investigado? O sea, ¿puede ser investigado o no? ¿O tiene ese halo de inmunidad por parte de la Constitución política? A ver, esto es sumamente importante lo que usted está planteando, doctor Amorocho. Fíjese, el presidente de la República tiene prerrogativas presidenciales. Es cierto, es correcto. Pero esto no impide, y el texto constitucional no limita al Ministerio Público a que se le puede investigar. Por supuesto que se le puede investigar. En definitiva, el Ministerio Público puede iniciar, como que ya lo ha hecho, a través de la Fiscalía Suprema con el doctor Pablo Sánchez. ¿Se le puede investigar al presidente? Sí, en primer lugar. En segundo lugar, el Ministerio Público puede llevar a cabo diligencias también. Puede hacer interceptaciones telefónicas, puede hacer incautaciones, puede hacer allanamientos, puede realizar declaraciones indagatorias, puede convocar testigos, puede hacer confrontaciones con el presidente de la República, por supuesto. Lo que no puede hacer el Ministerio Público es, por ejemplo, solicitar detenciones preliminares, no puede trabajar prisiones preventivas, y no puede acusar. Definitivamente no puede acusar, no puede sentar al banquillo un presidente de la República en ejercicio. Pero todo el resto de los actos de investigación preliminar y en fase preparatoria, por supuesto que lo puede hacer. Y lo está haciendo a nivel de Fiscalía Suprema de la Nación. Bueno, ahora bien, el doctor Espinosa ha dicho algo interesante. Que jurídicamente puede tener cierto asidero técnico jurídico penal. Que si, por un lado, el presidente de la República, a través de su defensa, se ha sometido a los actos de investigación del Ministerio Público, por lo tanto, él ya está, él ya está sometiéndose a las investigaciones del Ministerio Público, y por lo tanto, quedaría de alguna manera fuera de juego, vamos a llamarlo así, el Parlamento a través de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, el presidente de la República, como primer mandatario de la Nación, tiene que estar por encima de estos tecnicismos legales, porque tiene una dimensión jurídica y tiene una dimensión política. El presidente de la República tiene un mandato popular, una representación nacional. Por lo tanto, si bien es cierto, le asiste a estos derechos procesales al presidente de la República, yo creo que él debería dar un paso adelante y ponerse por encima de estos tecnicismos, y debió haber recibido a la Comisión del Congreso de la República para poder rendir su manifestación, sus declaraciones, sus apreciaciones, o inclusive guardar silencio, que era un derecho constitucional que también se le asiste. Por lo tanto, tenía muchas salidas, muchas salidas, que lamentablemente no las ha elegido de manera correcta y escogió la que le trae una factura política que le va a costar muy caro, porque él es un aforado en el Congreso. Él está aforado a nivel político en el Congreso. Y por lo tanto, él debió recibir a las autoridades donde él tiene el aforo político, que es el Parlamento Nacional. Él pudo haber enviado, inclusive de manera oficiosa, sus declaraciones por escrito. Claro, la Comisión no se lo aceptó. Querían, obviamente, cierto momento mediático, asistiendo a la puerta del Palacio de Gobierno, entrevistándose con el presidente. Y yo creo que el presidente debió tener mayor reflejo político, mayor talante político, para poder recibir esta comisión y decir lo que tenga que explicar, o inclusive, vuelvo a repetir, guardar silencio. Era muy simple. Y se evitaba todo este trajín político que, vuelvo a repetir, le trae otro revés más dentro de su nefasta participación política en estas investigaciones. Doctor Iván Torre, se dice, ¿no? En la versión que manejamos en el tema de la prensa, que Samir Villeverde no tendría grabado a Pedro Castillo. Quien sí ha grabado a Pedro Castillo es Karen López. Eso ya es una versión bastante fuerte. Y que en algún momento va a salir. Porque la que aparentemente le hacía a los lobes era Karen López. Lamentable, por supuesto, ¿no? Esos son los dichos, los trascendidos, ¿no? En los pasillos. Por otro lado, tenemos una nueva fiscal de la Nación. Eso lo voy a decir como un hipotético caso negado, que también están en los trascendidos. La fiscal de la Nación, al encontrar evidencias, y esperemos que no lo sea, por supuesto, porque nadie quiere que caiga un presidente de la República, sobre todo en la situación que se viene, en Tambrun, etcétera, etcétera. Al encontrar evidencias, doctor Iván Torres-Torres, ¿podría realizar o propiciar una acusación constitucional en el Congreso? La fiscal de la Nación. A ver, la fiscal de la Nación inclusive puede llegar a una conclusión importante y remitirla a la Comisión de Acusaciones Inconstitucionales, claro que sí. Y ya sería nuevamente el Parlamento Nacional quien tenga en su cancha las decisiones y las actuaciones políticas. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, como usted lo sabe, es quien persigue la comisión de los delitos, es quien investiga conductas supuestamente con noticia criminal, y si el Ministerio Público, luego de haber efectuado una serie de ponderaciones, una serie de actos que compulse medios probatorios, podría llevar su informe a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora, la investigación por Puente Tarata y por el tema de Petro Perú, tiene ya una serie de colaboradores eficaces, como usted ya lo ha dicho, el doctor Samir Villaverde es uno de ellos, la señora Carelin López, que definitivamente trabajaba con una suerte de operadora, lo vista, en múltiples operaciones o contratos que tenía el Estado. Eso es ya prácticamente una evidencia bastante clara para el Ministerio Público y su investigación. Ahora bien, todo esto genera un contexto de pesquisas, de investigación fiscal, doctor Amorocho, que va a determinar una conclusión. Esa conclusión es inevitable y tendría que pasar a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, como usted lo ha dicho. Es más, lamentablemente, lamentablemente, podría ser tomado inclusive por algunas bancadas para solicitar la vacancia por incapacidad moral al Presidente de la República, porque en otros casos también se han dado circunstancias a nivel nacional, internacional, donde esta suerte de situaciones ha permitido al Parlamento viabilizar sus funciones de vacancias presidenciales. Ya veremos en ese escenario si es que realmente se puede realizar ese tema, pues de la vacancia, sobre todo por el tema de los votos, ¿no? 87 votos es un margen bastante elevado. En el entendido, en el entendido, es complicado, ¿no? Por todo lo que se teje, lo que se da debajo de la mesa, ¿no? Las negociaciones. No tenemos a congresistas, doctor Iván Torre, digamos que tengan una trayectoria intachable, como es su caso, ¿no? Si no tenemos a gente que están pensando, pues, en qué van a hacer si no ganan sus 18 mil soles y se van a su casa, por supuesto. No están invertidos en su campaña, etcétera. Pero no piensan en el Perú, no piensan en la situación, ¿no? En fin. Doctor, queremos preguntarle el tema de qué delitos habría cometido el actuar, de ser así, en el SUB, bueno, de ser así, el ministro del Interior, al no haber realizado, digamos, o al no realizarse, como se dice, o en su debido momento, los operativos para... a los sobrinísimos, al ministro, pues una lista ya, cada día se va ampliando más. Sí. El ministro Silva está en una situación jurídica sumamente complicada, porque el ex ministro Silva pasó a la clandestinidad aparentemente con ayudas o con actos totalmente corruptos para poder viabilizar y facilitar ese pase a la clandestinidad. Por sí solo él no hubiese podido pasar a la clandestinidad. Está jalando, está arrastrando autoridades como el ministro del Interior, que lamentablemente, que en caso que se demuestre, como usted bien lo dice, en caso que se demuestre de haber coayugado, colaborado con otros elementos de nuestra policía a esta situación de pase a la clandestinidad, el ministro del Interior en este momento estaría fácilmente en una tipificación por el delito de encubrimiento real. Definitivamente estaría encubriendo y otros funcionarios al más alto nivel estarían en una omisión de funciones gravísimas, gravísimas, que atenta contra la Administración de Justicia. Los delitos serían tipificados, vuelvo a repetir, como encubrimiento y en otros casos como el de omisión de funciones por parte de algunos altos mandos de la Policía Nacional, en caso que sea esto demostrado. Esperemos, pues, doctor Iván Torres de la Torre, que se dé paso a la verdad. Si Pedro Castillo es inocente, no es parte de una organización criminal y que esto es parte de un gran complot para poder vacarlo o dejarlo de lado, al igual que la doctora Dina Baluarte, pues, que se sepa. Y si no, simplemente que lamentablemente pase a ser parte de la historia negra de todos los presidentes que han pasado por nuestro país. Doctor Iván Torres de la Torre, le agradecemos mucho, pero sabemos que existe una conferencia importante que usted va a dictar y que quiero que nos diga, por favor, en el Ministro del Colegio de Bogotá. Sí, la Comisión de Derechos Humanos está trabajando permanentemente por tratar de difundir a todos nuestros colegas del gremio, la academia, llevar el conocimiento y la academia a todos nuestros colegas que tanto se necesita, y el primero de julio se está trabajando un acto académico importante en el León Barandearán, nuestro colegio de abogados a través de la Comisión de Derechos Humanos, la doctora Torres Neira. Judith Torres, excelente la doctora, muy buena. Extraordinaria colega. Estamos trabajando, yo también soy defensora, sí, linda. Sí, sí. También soy defensora de derechos humanos con ella, y sé, sé el trabajo que está realizando, hemos ido a los colegios, hoy también han ido al colegio, a un colegio en poner las medallitas de defensores, y de verdad que son esos detalles que ayudan, de verdad. Por eso yo digo. Es lo que se necesita, doctora Morocho. Es lo que se necesita. Por supuesto, siempre separando a las personas. La doctora Judith Torres, ¿para qué? Se faja y ha empezado, y estoy siguiendo, y voy con ella. Estoy yendo, y de verdad yo me la conozco. Dicho se pasa antes de esto, ¿no? Pero bien, me gusta, me gusta su trabajo. Hay que apoyarla el primero de julio. Por supuesto. Sí, violencia familiar, violencia familiar. Cómo trabajar el proceso penal por el delito de violencia familiar, cómo asistir a la víctima, que es un tema muy novedoso. Por supuesto, el Instituto Perono Argentino de Derecho Penal va a acompañar esta importante iniciativa académica. Tenemos que vernos, doctora Morocho, el primero de julio, para poder acompañar estos actos. Y con el nuevo decano que tiene en la orden, el doctor César Bazán, es importante que todo esto se difunda, y agradezco su entrevista, doctora Morocho. Esperemos que se encamine, doctora Bazán. Que me deje, por favor, hablar y que me deje filmar este día jueves, que es tan importante. Yo no sé quién no la vea en la tema, no sé por qué se pone nervioso. Se pone nervioso conmigo, doctora Bazán. No muerdo, por favor. No me satanito. En fin, ya lo veremos. Yo, de todas maneras, voy, yo voy, yo voy, yo sí, no, no creo en nadie, yo voy. Y en fin, pues, allá el que se incomoda, ese es su problema. Ni modo, yo, igual, yo seguiré mi alista, tengo que ir. Hemos dado paso a la democracia, sobre todo, doctor, y eso es importante. Doctor Iván Torres de la Torre, un placer tenerlo. Y lo comprometemos para, para una próxima oportunidad para ver temas tan importantes de la coyuntura política y del derecho penal. Muy buenas noches. Cuando gustan sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Muy bien, entonces el primero tenemos una cita importante con la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Abogados de Lima. Y nos vamos a dar a un par de usted escuchar, al público en general, a los abogados.